... Seguimos avanzando en la mañana del 11 y ahora vamos a hablar de una actividad que tendrá lugar precisamente hoy a las 9 y media de la noche. Estamos hablando de una obra de teatro que aborda una temática bien interesante, bien actual. Nos referimos a las relaciones sentimentales de estos tiempos. ¿Sabés cómo se llama la obra? ¿Me quiere o no me quiere? Y estamos en comunicación telefónica con el director Alfredo Leirós. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Bien, todo bárbaro. Bueno, contanos de esta obra para esta noche. Bueno, mirá, un poco lo que adelantabas vos, ¿no? Una comedia que trata sobre las relaciones de pareja y sobre las diferentes visiones que tenemos de relaciones de pareja, justamente. ¿Qué pasaría si se intercambiaran los roles en la vida misma, en las experiencias mismas? Todo con un punto de vista muy divertido, muy de humor, como estoy acostumbrado siempre a trabajar en estos últimos años y que la gente nos ha apoyado muchísimo con los espectáculos de Claudia, de Luis Alberto, de Petru, de todos los últimos espectáculos que he escrito y que hemos sido, bueno, este es uno más que trata eso, como tú decís, y se dan situaciones de pareja increíbles que uno, viéndolas de afuera, puede reflejarse y a la misma vez, intercambiando los roles puede darse cuenta de lo difícil que es para la otra parte. Es muy interesante, muy interesante, una propuesta muy interesante. ¿Qué me podés contar del elenco, Alfredo? Estamos viendo la placa justamente con la imagen de quienes actúan en esta obra que pone en arriba del escenario una temática actual con humor, pero que seguramente muchos podrán sacar alguna conclusión. Mirá, es un elenco muy joven, que yo lo busqué así, un elenco de comediantes muy jóvenes, de actores muy jóvenes, el cual está integrado por Natalia Camilo, Mechi Hernández, Martín Rezi y Fede Skolnik, que van desarrollando en el famoso, no sé si te acordás de la dinámica de Plop o de Cadegrón, el famoso sketch, en el cual tiene un comienzo y tiene un final, el personaje vive esos ocho minutos y después desaparece y no tiene una continuidad en el próximo sketch. Está un poco llevado con ese guión de ocho sketch uno tras otro que nos va definiendo un poco la temática y que nos va mostrando diferentes formas de relaciones de la pareja. Es un elenco muy joven, muy acertado, por otra parte, porque tenía que ser fresco, dinámico, debía tener una velocidad a la cual estamos acostumbrados hoy en día, con el tema del zapping, con el tema de lo que necesitaba un tiempo y un ritmo muy característico que justamente esta juventud se lo permite. La verdad que, bueno, tuvimos el estreno, y esto es importantísimo decirlo, tuvimos el estreno el sábado pasado, o sea que no es un espectáculo que llega un año después al interior, realmente con un emprendimiento de Miguel Solís, está casi estrenado, o sea, lo estrenamos prácticamente este fin de semana también en Montevideo, porque el pasado fue el estreno, ¿no? O sea que este es el primer fin de semana en curso de la obra, digamos, ¿no? Bien. Ya está en cartelera en Punta del Este, en Logaró. Las entradas están a la venta en Red UTS, para decirle a la gente, bueno, tiene la posibilidad de entrar, bueno, en cualquier repago o simplemente por Internet. Así que las posibilidades son muchas, la verdad los espero, te espero para que lo vayas a ver, porque es un momento muy divertido, y te vas a ver con situaciones que son muy comunes en nosotros, de repente en los hombres, y mirados desde un punto de vista al revés, qué pasaría si esto fuera al revés, y nos haría entender una cantidad de cosas de los vínculos humanos, ¿no? Muy interesante realmente, la invitación está hecha, capaz que me doy una vueltita esta noche para acompañarlos. Yo te agradezco mucho por esta comunicación telefónica, y será hasta cualquier momento, Alfredo. Bueno, muchísimas gracias a Canal 11, muchísimas gracias a toda la gente, los esperamos a todos, van a pasar una horita y poco, pero sumamente divertida, porque de eso se trata, de distenderse, de llegar al fin de semana, de poder, tenemos un fin de semana largo, ¿no? Además, así que se supone que va a ir mucha gente para el Este, así que, bueno, los espero a todos para divertirse, para pasarla bien, hoy en Teatro Navarro, a las 21 y 30 horas. Impecable, Alfredo, muchísimas gracias, te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Cómo no, un abrazo grande para ti también, ¿eh? Muchísimas gracias, que pasen ustedes muy bien. Lo que decía Alfredo Leirós, el fin de semana largo, porque el feriado de ayer, 19 de abril, el desembarco de los 33.70, se ha pasado para los lunes, entonces ha quedado ese fin de semana largo. Y ahora, como por arte de magia, mirá, hago... Mirá lo que tengo acá. ¡El Gran Mago! Qué bien que te sale, qué bien que te sale el aparición. ¿Te gustó? Sí, 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 muy bien. Bueno, el señor... Hay que agradecer también a Gustavo y todo el equipo. Bueno, sí, pero... Pero tenés una producción también, que así cualquiera hace magia. Eso iba a decir, todas mis pavadas y no tengo a esta gente acá, nada, no sirven de nada. Es para mí el Mago, ¿no? Bueno, pero no. Ese es Pablo Santurio. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, Pablo. ¿Qué pasa con Cristian? Cristian Antelo, que es el otro integrante del dúo. Te comentaba, fuera del aire, que pensé que no me ibas a tocar el tema, pero... Sí, de frente y mano. Bueno, lo eché. Ah, lo echaste. Lo eché, se pasa de vacaciones. Me hiciste caso al final. Se pasa en avión, en avión, ahora está en México, estuvo en Perú, después nos vamos para Colombia conmigo, pero la idea es que viajemos juntos, el tipo se va. Ahora está, sí, en México. ¿En México? Y aparte se va con el cuarteto de nos, que... Claro, porque... Dice que va a trabajar. Es ingeniero de sonido, el cuarteto, ¿no? Es ingeniero de sonido, sí. El cuarteto no, mirá vos, ¿eh? Él dice que va a trabajar, pero claro, sube un videíto, y dice, sí, acá trabajando, cualquiera lo hace, está de vacaciones, me parece, pero bueno. Ah, qué palo le diste, mirá que este programa se ve. No, al aire no lo voy a decir. Capaz que está comiéndose un cacahuete, cacahuate de eso, o mandándose una cerveza corona y... No, pero tú lo digo ahora porque estamos fuera del aire, pero en el aire no lo voy a decir. Bueno. ¿Está? ¿Va? ¿Estamos al aire? A la gran Susana Jiménez. La gran Susana Jiménez. No, no, Cristian está preparando todo, sí, por el mundo, está estableciendo los contactos para que el dúo viaje, como viajar también a Colombia. Hace la avanzada del dúo. Claro, exactamente, él hace la preproducción. Qué fenómeno. Un fenómeno. ¿Y qué? ¿Nada? ¿Hoy no tenemos nada? Bueno, nada aparentemente. Ah, muy bien. Voy a hacer algo que hace homenaje a esto que compré. Compré un monederito. Un monederito. Hace poquito en el shopping ahí lo compré. Mirá, te queda abajo. No voy a decir el local porque esto no es canje ni nada, así que le ofrecí. Es para uso personal. Todo le dije, mirá que soy santurio, soy santurio. No sabés con quién estás hablando. No sabés, me voy a Colombia ahora dentro de poco, le digo. Bueno, no me creyó, le me dio la cara. Mirá, dice, acá dice, porque dice de los dos lados, Leo, ¿no? Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Ahí va, se ve perfecto. Para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Entonces me propuse hacer algo que nunca hice. Ahora, en vivo. ¿Y qué es lo que querés alcanzar? Quiero alcanzar un milagro, un pequeño milagro. Como siempre, ¿no? Pero esto es algo... Ah, sí, hablando de plata, cualquier cosa es milagrosa. Sí, saqué dinero, saqué dinero. Opa, el mago está cargado. Tengo miedo ahora a salir del estudio porque ando con bastante dinero. 20 mil nuevos pesos tenés. 20 mil nuevos pesos. No, esto ya sé. O 20 millones de pesos antes del año 75. Exacto, pero ahora compramos con esto. Ahora con 20 pesos, nada. No te subís ni un bondi, nada. Ni un bondi. Te compraba un par de chicles, con suerte. Mirá, Marcelo, quiero que en uno de ellos le haga, pero bien grande, le pongas tu nombre o tu apellido o lo que quieras. Pero que se vea, eso es lo importante. Ahí va. Mostralo a la cámara. Y yo voy a hacer lo mismo. Este que no tiene nada. Voy a hacer lo mismo, pero... Con tu nombre. Exactamente. Voy a poner mi nombre de pila, Pablo. Bueno, en la mesa de ratán es medio... Sí, escribir arriba de una mesa de ratán es muy complicado. Mamá me está viendo la caligrafía, el cuaderno de doble rayadera que te hacía ser una letra. Bueno, arriba de una mesa de ratán nunca lo probé. Aprovecho para mandarle saludos a Ema, que siempre me ve a mi hija. Tu maestra. No, no, a mi hija que tiene 18 meses y le está viendo. Hola, Ema. Chiquitita. Pues me pidió, me pidió. Ah, mi mamá. Ahí va. Un billete con mi nombre y otro con el tuyo. ¿Hago lo mismo? No. Me quedo acá. Manténelo ahí. Yo lo que sí quiero que... Por eso le pedí a Gustavo que siempre se viera esto. O sea que yo lo que voy a hacer es poner el billete en el monedero. ¿Está claro? Ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Ahí se ve el billete que dice Pablo. ¿No es cierto? Bueno, ahí está dobladito. Lo guardo. ¿Lo guardo ya? Ahí se vio ya. Sí, sí, se vio ya. Y lo que nunca hice es esto. Este es tu billete, ¿no? El que dice Marcelo. Sí, sí, sí. En la magia hay varios tipos de efectos. Hay apariciones y desapariciones, roto y recompuesto que se llama. Cuando, bueno, por ejemplo, con la mujer aserrada se corta al medio, se vuelve a arreglar a la mujer. Sí, sí. También tenemos sólido a través de sólido, que lo hemos hecho cuando las monedas atraviesan un sólido. También hay un efecto que se llama transposición, que voy a intentar hacerlo acá claramente, ante el ojo implacable de la cámara. Y quiero que se vea, ¿eh? En todo momento. ¿Qué billete tenía? El mío. ¿Qué dice Marcelo? ¿Con el nombre? Marcelo, ¿no? Pero acá se ve otra cosa, ¿no es cierto? Marcelo, quiero que tengas mi billete y quiero que no cambien de plano porque voy a sacar simplemente el billete que está aquí adentro. El que vos guardaste con tu nombre. Con mi nombre. Y ahora tiene ni más ni menos que el nombre de Marcelo. Transposición, señoras y señores, en vivo y en directo por la mañana del 11. Y hago honor a este, dicho que, lo repito, para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Ojalá la gente lo recuerde y lo aplique. Yo te felicito, Pablo, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Y es más, voy a ir un poco más allá y voy a arriesgar un poco el presupuesto del dúo y te voy a regalar ese billete. Que tiene mi nombre. Ah, qué notable. Ya me sale 20 pesos, ¿entendés? No, claro, no vale nada. No, pero te lo regalo y espero que dentro de muchos años... Pero tiene tu nombre, de puño y letra. Exactamente. En mesa de ratán. Te digo una cosa, y si yo hago toda esta cuestión así, en vez de un 20, ¿le puedo agregar un par de ceros? ¿Sale eso también? Sí, 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 sale, sale. Ponelo abajo de la almohada hoy, de noche. ¿Con un diente? Sí, sí. Y capaz que viene Pérez. Puede ser que se multiplique, puede ser. Qué notable, ¿eh? Mirá, mirá, ya vienen los compañeros para pedir cambio de billete. Pablo, te felicito, ¿eh? Muchísimas gracias. Realmente muy bueno el truco, me encantó. ¿Puedo contarle algo a la gente? Sí, por supuesto. Voy a estar hoy, así que lo pueden leer, ya estaba promocionando un espectáculo, pegadito y no muy lejos. Cuando salen de ahí, se van a 27 Food Tracks, que es ahí en la 27 y Gorlero, que está también Bigote Bar. Y bueno, yo voy a estar haciendo mi espectáculo de magia y stand-up, stand-up comedy magic, así se dice con glamour. ¡Cuánta level! Y va a estar Nico Uga también, va a estar Latana Escarone, todo organizado también con González Castillo. Ah, verdad, el otro día estuvo Huberto acá en el programa. Huberto comentó, sí. Huberto comentó, sí. Perfecto. Huberto no sé si va a estar, por ahí va a haber, no sé. Un saludo al televidente que le mandó saludos a Humberto. Ah, le mandó Humberto. A Humberto le mandó saludos. Así que estuvo Huberto y habló de que ibas a estar vos y que iba a estar Nico Uga. Sí, vamos a estar haciendo magia y haciendo reír a la gente. Es un ciclo que empieza ahora, que bueno, que viene muy bien. El escenario es nuevo, me pusieron todo luces, un equipamiento buenísimo. Ahí en la 27 y Gorleno. Los esperamos a todos. Gracias Pablo, felicitaciones una vez más. Hasta el próximo viernes. Señoras y señores, cerramos el momento mágico en la mañana, Alonso, con el dúo Hikma. Estos magos dementes, realmente. La pausa y volvemos.